Muy buenas tardes, tengan todos los presentes que nos acompañan en esta décima sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Pueblos y Pueblos Originarios, de siendo las 12.44 horas de este día 27 de agosto del 2019 en el Salón Guillermo Ramos Ruiz de este edificio que ocupa el Palacio Legislativo del Estado. Nos reunimos previa cita a los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos originales de esta 62 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Para el punto número uno, que es lista de asistencia en su caso declaración de coro, pues le cedemos el uso de la voz a nuestra secretaria para que nos haga favor de tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Diputado Jorge Eduardo González Arana. Presente. Diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. Presente. Diputado Ismael Espanta Tejeda. Presente. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Presente. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. La de la voz, Priscila Franco Barba. Presente. Le informo, diputado, que tenemos quórum legal con siete de los diputados pertenecientes de esta Comisión. Muy bien, muchas gracias, diputada. Y una vez verificado la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta Comisión, de conformidad con los establecidos por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declara con un legal para sesionar y se dan por varios de los acuerdos que en esta se tomen, también dando inicio a esta décima sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Con el segundo punto del orden del día, que es la aprobación del orden del día, pues también le solicitamos a la diputada secretaria de esta Comisión, nos haga favor de darle lectura al orden del día propuesto. Orden del día. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas. Cinco, discusión, análisis y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Cinco punto uno, dictamen de decreto que reforma el artículo cinco de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, Infoleg 745-62. Cinco punto dos, dictamen de decreto que reforma los artículos siete y cuarenta y siete de la Ley de Comisión, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Infoleg 1694-62. Punto seis, asuntos generales. Siete, clausura. Bien, muchas gracias secretaria. Pues se pone a su consideración las compañeras y compañeros diputados el orden del día propuesto. No sé si alguien tenga alguna observación en el contenido del orden del día propuesto. Pues bien, si no hay ninguna observación, quien esté de acuerdo en el orden del día propuesto, manifestémoslo de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. El tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Y continuando con este tercer punto del orden del día, se pone a su consideración la omisión de la lectura del acta de la novena sesión ordinaria, en virtud de haberse las enviado con anticipación de manera electrónica para su conocimiento. Si es así, quien esté de acuerdo que se omita la lectura, quien esté a favor, manifiestémoslo también de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. Y también en consecuencia de lo anterior, pospongo a su consideración de los integrantes de esta misma comisión antes mencionada, quien esté a favor también del contenido en lo general y en lo particular de esta misma acta en referencia, manifestémoslo de manera económica levantando su mano. Aprobado. Nuestro cuarto punto del orden del día, a efecto de desahogar este punto previsto en esta sesión, se pone a consideración de los compañeros diputados la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas, en virtud de que también se fue entregada con anticipación de manera electrónica para su conocimiento. De ser así, quien esté de acuerdo, manifestémoslo también de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. En consecuencia, pues también pongo a su consideración de los integrantes de esta comisión en turno propuesto las comunicaciones recibidas. Quien esté a favor… Adelante, diputado. Muy buenos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, diputado. Bien, en relación a las comunicaciones recibidas, yo propongo que sean turnadas al órgano técnico para darle una revisada, una checada y en un momento dado lanzar alguna… proponer alguna iniciativa de ley o hacer una revisión más exhaustiva de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos ante esa situación. ¿Verdad? Es… Pero, bueno, ¿a cuál órgano técnico? ¿El de esta comisión? Porque el de esta comisión ya fueron… es por eso que se están ya presentando las propuestas de punto acuerdo. Entonces, propongo… bueno, luego presentar alguna iniciativa en torno a eso, como respuesta a las comunicaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Ah, muy bien, diputado. Sí, comentarle que, bueno, sí han sido verificadas por el órgano técnico, de hecho, pues a eso obedece que se está en este momento proponiendo ante la comisión, pero claro, con toda libertad de tener derecho de hacer alguna modificación o alguna iniciativa en ese sentido, por supuesto… Para darle mayor atención a la comunicación de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, ¿en este momento tiene alguna propuesta en concreto o en su momento la hará llegar a la comisión? En su momento la hará llegar a la comisión, propuestas con base precisamente en las comunicaciones recibidas de Derechos Humanos. Es lo que comento en este momento, nada más. Bien, ¿en cuál de las dos, digo, simplemente para que quede sentado en el acta, de cuál de las dos comunicaciones… En ambas, en ambas, en ambas comunicaciones. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien, entonces, si hay que hacer sentado en el acta, que usted hace la mención, pues, de que va a presentar en su momento algunos puntos de modificación en ambas comunicaciones. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, ¿alguna otra observación? Bien, entonces, si no hay ninguna otra observación, entonces, quien esté de acuerdo en el punto de las comunicaciones recibidas, quien esté a favor, por favor, manifestémoslo de manera… o sea, quien esté a favor, en tal cual como se propone en el orden del día. Y en su momento, pues, ya el diputado ya mencionó que hará llegar algunas modificaciones. En este momento se va a votar simplemente tal cual como aparece en la propuesta del orden del día. Quien esté a favor, manifestémoslo de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. Ahorita en el quinto punto, que es el que vamos a votar ahorita, el tema de los dictámenes, cabe mencionar que se hicieron las modificaciones de quienes los diputados hicieron llegar a esta comisión. Una vez que se les hizo llegar la información, la diputada Priscila nos hizo llegar algunas observaciones, modificaciones mismas que ya están integradas en el mismo dictamen, no sé si ya lo revisó el diputado. No sé si alguien más, antes de votar el dictamen, tiene alguna otra observación. Digo, digo que todavía estamos a tiempo de una posible modificación. Si no es así, entonces, nomás mencionar que sí se hicieron las observaciones y se hicieron las modificaciones que en su momento los integrantes de esta comisión hicieron llegar, entonces ya están integradas en el cuerpo del mismo dictamen. Entonces, si no hay ninguna otra observación, en virtud de haberse las enviado también con anticipación y de manera electrónica, también de ser así, quien esté a favor del contenido de los dictámenes de esta misma propuesta, quien está a favor de manifestándonos de manera económica levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado. Bien, enseguida, también dando, dado que estos documentos también fueron enviados con anticipación, pongo a su consideración el contenido en lo general y en lo particular de estos mismos dictámenes de decreto de referencia y les pido también a la misma diputada secretaria de esta comisión, nos haga a favor de tomar el sentido de la votación de los compañeros diputados. Como le indica, presidente, dictamen 5.1 de decreto que reforme el artículo 5 de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas Infoleg 745-62. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. A favor. La de la voz. A favor. El resultado de la votación son siete votos a favor de los integrantes de esta comisión. Y de… Bien. Adelante. Pasamos al dictamen de decreto que reforma los artículos 7 y 47 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Infoleg 1694-62. En el mismo sentido, diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. A favor. La de la voz. Priscila Franco. A favor. Resultado de la votación son siete votos a favor de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias, diputada. Perdón. En virtud de lo anterior se declaran aprobados en lo general y en lo particular los dictámenes marcados con el 5.1 y 5.2. Para seguimiento, el sexto punto del orden del día, que son asuntos generales, pregunto si alguien de ustedes quiere hacer el uso de la voz en asuntos generales en este momento. Pues bien, si no hay ninguna participación en asuntos generales y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12.55 horas de este día 27 de agosto del 2019, pues será por concluir los trabajos de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y pues agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias, que tengan un excelente día.